La soprano Karina Belén Oriza Gobela se hizo acreedora de una importante beca otorgada por uno de los colegios de música más prestigiados del mundo. Sin embargo, para poder viajar a la ciudad de Boston, Estados Unidos, necesita una importante cantidad de dinero que le permita asegurar su estancia en ese lugar para hacer realidad uno de sus más acariciados sueños. Ahorita los que me apoyaron, primeramente fue la escuela que me aceptó, que es Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Ellos me dieron la beca de 14 mil dólares, pero aún así necesito más recursos para poder vivir allá y pagar el resto de la colegiatura durante un año. Y pues gracias al alcalde, ahorita tengo al alcalde Américo Zúñiga, ya tengo un poco de este recurso. También otras personas que me han donado el incógnito y pues actualmente estoy haciendo rifas, estoy pues haciendo varios movimientos para poder seguir teniendo recursos. Karina Oriza ha logrado el apoyo de algunos músicos, con quienes muy pronto ofrecerá dos conciertos, uno en el Centro Recreativo y otro en el Casino Jalapeño. Además, dos artistas plásticos le han donado una pieza cada uno, que la joven intérprete está rifando. Yo estoy convocando también a mis compañeros pintores para que hagan donación de una obra, para que sea vendida y ese dinero, esta chamaca, que canta precioso, pueda realizar sus sueños. Ya hay dos obras. Si desea apoyar a esta joven promesa del Belcanto, este es su número de cuenta en Bancomer Visa, 4152-3131-0950-5789. Patricia Luna, más noticias. Patricia Luna, más noticias.